¡Vamos! 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 ¡Arrancan y se van a la última vuelta! ¡Se van a la última vuelta, señores! Ok, 2.15, 2.16 el parcial. Aquí viene la chica de Chaya. Con todo, me están dando este campanazo de última vuelta. Vienen con todo. Aquí vemos a otra integrante. Angie, Angie, le viene dando con todo de Leopardos. Aquí, con su post, le dice que es el campeón. ¡Vámonos! ¡Están en la última vuelta, señores! ¡Te va a su presente! ¡3.30! ¡Excelente! ¡Es muy bueno! ¡3.34! ¡3.34, oficial! Primer lugar de la categoría Intermedias Femenil. ¡Muy, muy buen tiempo! ¡Excelente! ¡Venemos a la segundo lugar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡3.51! ¡3.51 para el segundo lugar! ¡Muy bien! ¡ hemen! 427 427 ya 4.50 y terminamos 4.56 bueno así hemos terminado con la categoría de dale 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 vamos 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 charlie dale 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 venga venga tranquila matando la estiración bien marco la última vuelta la última vuelta venga venga vamos papá la última vuelta venga venga vamos papá última vuelta venga y va por su última vuelta señores vamos están pulgas aquí los muchachos y esto se está poniendo buenísimo venga 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 317 317 cierra el 1000 venga venga cierra el 1000 con 32 cierre el 1000 y la otra cierra 3.52 3.55 3.47 3.47 4.47 4.47 5.47 8.47 8.47 9.47 10.47 10.47 10.47 11.47 11.47 11.48 11.47 12.48 13.47 14.48 15.49 14.48 15.49 15.49 15.49 15.49 15.49 Estamos a punto de estar bien en la última vuelta y suena el campanazo, va por la última vuelta señores, 4.54, 4.55 Elizabeth Romero imponiendo ahí la estrategia, imponiendo pues el colmillo, las chavacas están fieras, están muy muy duras, todas sus hijas están ahí comandando la situación en este mil y pues bueno vamos a ver cómo cierran en este último ¿Se viene controlando Elizabeth Véctor o sí va a dar todo? No, sí, sí va dando, sí viene dando todo, no, ella nunca se controla, ¿qué pasó? ¿qué pasó? como que se viene controlando Puede ser, puede ser que les dé chance a las chavitas, podría ser, podría ser, pero no, 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 ella viene dándolo todo, estoy seguro que lo viene dando todo Ok, ya estamos listos, ya están a 10 metros de llegar, primer lugar 3.6, segundo lugar 3.7 3.7, 3.12, 3.15 Una más, a 3.23 Buscado una chica por ahí todavía, por el 150 Ya llegando a los 120 metros La última lugar está a 100 metros de la meta Pues aquí está lo que es al parecer la última competidora Vamos a ver con cuánto cierra Vamos, vamos 4.26 Muy bien 200 Salen con todos, salen con todos Vamos Roxia, venga profe 28 28 segundos 28, 28 segundos Venga palo, venga Zongoca Venga navárea Sonidos venga Proン mesmo No, como 220 Venga Vale Ándole Ve Límpago Venga T região Vale Lo Límpago ¡Viene cerrando! ¡Viene cerrando! ¡Vamos a ver en cuánto están cerrando! ¡Tenemos al profesor Bar! ¡Dos cuarenta y cuatro! ¡Dos cuarenta y cuatro! ¡Y un chico más! ¡Dos cuarenta y cinco! ¡Aquí viene Torbenistoyn cerrando con todo el tercer lugar! ¡Y atrás de él, Toño de Macacos! ¡Ven un chico de Teroxia! ¡Uno más de Cronos! ¡Ven, diles el tiempo! ¡Tres! ¡Tres cero cuatro! ¡Tres cero cinco! ¡Tres cero seis! ¡Tres ocho! ¡Tres cero nueve! ¡Tres cero nueve para Bernard Zongoca! ¡Tres quince! ¡Tres quince! ¡Tres quince! ¡Julio Rodríguez! ¡Tres diecinueve! ¡Tres diecinueve! ¡Julio Rodríguez! ¡Un chico más de Caguares! ¡Tres veintitrés! ¡Con tres veintitrés! ¡Y cerramos con... ¡El Norberto! ¡Tres veintiocho! ¡Con tres veintitiete! ¡Cantres veintitrés! ¡Tres veintitrés! ¡Éganza! ¡Cantres veintitrés! ¡Cantres veintitrés! Gracias.